¿Dónde está el que sufre, dónde está el que llora? El que no encuentra la salida y el que se pierde sin un rumbo fijo Van dando pasos hacia el abismo, mucha gente llora Se lanzan al vacío mientras nos quedamos escondidos Y si el justo con dificultad se salva, cuanto más el que no tiene a Dios Por eso ven a la calle, ven que aquí está un mundo envuelto en llamas y angustia Ven a la calle, ven salte de las cuatro paredes que acá necesitamos tu ayuda Y el reloj no para, las horas se acaban y el tiempo marca el día final Muchos van corriendo de aquí para allá, nadie encuentra paz en la ciudad Y el niño que llora muere en la calle, porque el frío es cruel como un puñal Y si el justo con dificultad se salva, cuanto más el que no tiene a Dios Por eso ven a la calle, ven que aquí está un mundo envuelto en llamas y angustia Ven a la calle, ven salte de las cuatro paredes que acá necesitamos tu ayuda Sal para que sea sal, sal para que sea sal, al que está perdido y no tiene hogar Sal de tu comodidad, donde nos hemos acostumbrado a estar Por eso ven a la calle, ven que aquí está un mundo envuelto en llamas y angustia Ven a la calle, ven salte de las cuatro paredes que acá necesitamos tu ayuda Y también puedo contender de que cuando salimos ahí a la calle a tocar Necesitamos tu ayuda Si nosotros tendríamos algún tipo de posibilidad de mostrar lo que hacíamos No iba a ser adentro de los templos, sino que iba a ser este mensaje Que se abría afuera de los templos A la calle, ven Y uno le pide a Dios, dame sabiduría, dame amor Para saber yo, hijo tuyo, cómo relacionarme Mi prójimo, si no tengo amor, de nada sirve